¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es GTA V y estamos aquí en el modo historia en un nuevo capítulo y bueno, si recordáis el capítulo anterior, madre mía, ¿qué pasó? ¿qué pasó? que estuvimos torturando a un, bueno, a alguien que nos iba a decir todo lo que sabía, aunque no lo torturásemos pero aún así lo torturamos y lo enviamos lejos de su familia y tal así que bueno, fue un capítulo bastante graciosete y que además duró bastante poco puesto que duró unos 20 minutos aproximadamente en una cosita así, en fin, ahora ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo aquí con Trevor? pues muy sencillo, lo que estamos haciendo es simple, estamos yendo en mala dirección y eso me pasa por intentar atajar y estamos yendo a por un submarino o a por un mini submarino mejor dicho, creo que es como se llama así que bueno, vamos a ver, LOL, en serio, o aquí me está trolleando el GPS o yo estoy visco porque estoy teniendo confusiones, ¿eh? a ver, a ver señores, dejadme muy bien, pues bueno, ¿para qué vamos a ir a pillar un mini submarino? pues muy simple, para pillar los cargamentos de un barco ¡oh! cuidado, cuidado, cuidado en el capítulo anterior, bueno, pues ya sabéis lo que os he dicho, ¿no? que estuvimos pues pegándole un nota sin sentido para que hablase, aunque bueno, como digo, no hacía falta pegarle ni nada pero aún así lo hicimos y nos divertimos mucho le rompimos una rodilla, le sacamos los dientes lo ahogamos con gasolina yo me pego aquí un tortón y ¿qué más? ¿qué más? lo electrocutamos también o sea, una locura, una locura pero es que en el capítulo anterior del capítulo anterior ¿qué hicimos? pues nada, nos fuimos con un amigo a que, bueno, con un amigo con el primo de nuestro amigo Wake, creo que se llamaba nuestro amigo pues con su primo y nos fuimos porque el primo ya sabéis que tiene una casa, ¿no? y esa casa, pues bueno, su casa no es su casa sino es de la novia de él, ¿no? y bueno, pues nosotros entramos y nada, y es como si fuese ya nuestra casa así que nada incluso, incluso planeamos un atraco que es el que vamos a hacer ahora en esa casa o sea, la pintamos y demás aparte nuestro amigo Wake creo que se manchó de mierda creo que se llamaba Wake la verdad es que no estoy del todo seguro y bueno, pues lo que os digo, ¿no? se manchó de mierda y puso la casa perdida de caca de caca, de heces así que la verdad es que bastante asquerosete ese capítulo pero también muy, muy divertido en fin ya hemos llegado ya hemos llegado por fin por fin y el submarino tiene que estar por aquí por aquí oh, míralo míralo y encima bueno a buenas horas te pones el casco, ¿eh? fuera no debería haber hecho eso creo, ¿eh? no debería haber hecho eso creo vale, vamos a ver si puedo subir ahí está no me acuerdo apenas de los controles porque hace mucho tiempo que no juego si queréis saber cuánto tiempo hace que no juego pues prácticamente dos días antes dejé de jugar del último episodio, ¿no? así que bueno vamos a ver por dónde uh, sería lo suyo en plan piratas del caribe subir por aquí por esta especie de ancla ¿no? de cadenas madre mía y por fin encuentro la maldita escalería chaval después de la tontería después de la tontería que he hecho bueno, en fin ha sido divertido ha sido divertido vale, pues nada vamos a entrar aquí que no sé si esto estará vigilado o no la verdad madre mía qué barco qué barco más grande ¿no? en fin vamos a subir y vamos a ver si podemos supongo que pegándole un tiro a la grúa o al cable o a la cuerda o a la cadena pues con eso ya será más que suficiente ¿no? vamos a ver dónde está por cierto a ver dónde está dónde estás dónde estás ¿dónde estás? lol ah, amigo está allí vale, vale, vale está en el quinto pino ja vale, pues nada vámonos para allá y rápidamente alejo muy bien muy bien muy bien madre mía pues voy a ir recordando los controles más o menos aunque aún así voy corriendo como un pato mareado pero bueno vamos a ver está por aquí ¿no? aquí está muy bien pues supongo que con disparar para soltar oh, oh, oh vale, vale, vale que tenemos justamente justamente aquí oh, que crack pues mira no hace falta boom wow a ver aquí no se avisa a nadie eh necesito silenciador interna no, no, no quiero algo con silenciador o algo vale, sí la pistola me vale a ver tú chaval tú no llamas a la policía ni queriendo aunque creo que ya la he llamado pero bueno vale, venga vámonos perfecto y venga menos mal que me tiré a nado y ahora sé los controles por haber practicado porque si no me hubiese costado mucho más salir de la superficie así que venga entra rápido nos vamos a sumergir en cuanto podamos si es que esto se sumerge cerramos y los controles vale eso es mover esto como L1 para girar vale L1 vale que chulada tú que chulada eh pero como se va uno para adelante o sea pregunto cuadrado X para descender vale 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 entonces con el R2 vale 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 pues perfecto vámonos de aquí vámonos de aquí ya chaval madre mía como se ve que guapo además se ve todo oscuro muy oscuro excepto lo que estoy iluminando claro está y la verdad es que eso está muy pero que muy guay a ver creo que la X era para descender si no me equivoco madre mía esto no hay ni fondo o que pasa aquí no hay fondo o que vale ya está vea el punto de extracción y como no como no estamos yendo en dirección contraria pero bueno aquí haré un corto vale vale Floyd vale vale tráemelo al muelle no vale vamos a ver donde está el muelle que está ahí por lo tanto tenemos que irnos para la izquierda primero vale genial que guapo chavala hay troncos y todo wow vamos a matar no 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 except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter do some research on Meriwether Security Consulting friend they'd be on trial for human rights offenses if the US government didn't protect all its contractors from any kind of suit military or civilian they're immune from prosecution and they behave like they are murdering stealing high on power guns and anabolic steroids and anabolic that noise man look I don't know about that stuff oh you're right you don't Meriwether are employed by the richest greediest scum on the planet does shit on the poorest and the neediest so we are going to enjoy shitting on them oh cuidado here no great I look for a plant okay that's more like it great well as you can see we are here we have to go like a species of aro this and there it is perfect and with the grue well you simply will not take and will not put in a species of a truck that is what we have told so come we can apagar las luces now no now 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 they can apagar but when you are in the water and other would be good if we could apagarlas now would be interesting would be curious let's see cuidado 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 a little more back and perfecto mother mía the Floyd is a crack ken el Floyd este Floyd creo que es a ver si no me equivoco a ver que le vea la cara Floyd es el el del piso creo o no no Floyd vale vale ya se quien es Floyd vale Floyd es el el que es que me estoy equivocando con los nombres creía que era wake pero no es Floyd bien tapado dice bien tapado ah no Floyd es el compañero de piso vale 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 el compañero no el de la novia vale 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 es que me lio correcto oh vale vale espérate vale un poquito para a ver no 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 cuidado que la lio cuidado que la lio que a mi se me da mucho darle la marcha atrás a estos trailers así que venga vámonos por aquí y gracias Floyd bueno pues Floyd es el que nos está dejando su casa a mi y a lo que viene siendo su primo me comeré estos huevos pasados por agua ahora largo de aquí madre mía pobrecillo lo tenemos acojonado eso sí tapado está el submarino madre mía que se está tapado me cago en panini chaval dice lo habrás tapado bien sí sí está bien tapado y se ve a media a media legua encima blanco floyd me cago en panini vale espacio esto es lo de siempre cuando comienzo el juego así que nada expandir y fijaos tiempo de misión lo he hecho en bastante tiempo y sin embarque como que sin embarque sin embarque como que sin embarque no entiendo eso amigo a lo mejor a lo mejor se refería a no embarcar en el barco ese grande y simplemente con dispararle a la cuerda y ya pillarlo a lo mejor se refiere a eso pero bueno la verdad es que no lo sé con seguridad por cierto que hago yo que me cambio de cámara a ver vamos a ver que hacemos ahora vamos a ver que hacemos ahora vale pues no veo nada no veo nada nos tendrán que llamar seguramente así que lo que voy a hacer es cambiarme de personaje vale y voy a ir con Franklin el cual pues tiene bastantes cosas que hacer la verdad habría que no sé que hacer algún episodio con misiones de estas de locos o extraños extraños y locos creo que se llamaba porque tengo muchas ¿no? es como con lo que estoy haciendo con el The Witcher algunas veces pues las misiones secundarias que por cierto que por cierto el The Witcher se está viendo poco y es un juegazo en serio es un maldito juegazo fijaos con mi nueva casa si bueno disfruta la comida basura por lo menos ¿no? vale ¿por dónde se sale por aquí tío? Trevor ojo manos a la obra señoritas el submarino está en posición ya lo tenemos todo nos vemos en mi casa de veraneo del Vespusi Beach vale ahora la pregunta es ¿qué pasa si cambio a nuestro amigo a nuestro amigo Trevor? ¿por aquí por dónde se sale en esta casa tío? Steve chicos quiero ver a todos en el burro James para un cara a cara no lleguéis tarde nuevo contacto Steve vale Steve me cae bastante mal pero que muy muy mal por cierto voy a hacer la prueba de cambiarme y si no pues directamente aparezco allí a ver si cambiándome a lo mejor ya aparecemos todos allí o algo ¿no? no tengo ni idea a ver vale yo aparezco de nuevo aquí pero 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 como veis como veis hay dos cosas nuevas una que es la B que es la nueva misión esta de la federación del que me acaba de llamar ahora y este que es el piso franco que deberíamos ir con con cualquiera de los dos ya sea con Franklin o con Trevor y como Franklin se ve que la está pasando mal en su casa llena de cristales que no no sé ni siquiera cómo salir de ella pues me voy a ir con este personaje puesto que me es más cómoda así que nada daré un cortecito y nos vemos allí ¡Woo! ¡Saltó de valla! ¡Y ya estamos aquí! ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Con la conducción! ¡Oh yeah! ¡Sí señor! Seguramente la habré puesto porque es que ha sido bastante bestia en mi conducción en plan ha sido muy tipo muy tipo Trevor ¿no? que no me salía el nombre del personaje y bueno vamos a ver 7, 6, 11 a ver ¡Hola! ¡Wade! ¡Floyd! El de la derecha es Wade y el de la izquierda es Floyd ¡Ja ja! ¡Masajea! ¡No! 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 ¡Ah, sí? Bueno, eres como una mierda. Exactamente como una mierda. ¿Dónde está el asistente? En su camino. ¿Qué te idolizó este? ¡Creeps! ¡Yo! ¡Yo! ¡Frankie! ¡Nos estábamos hablando de ti! ¡Ah! ¡Nattering! ¿Sabes lo que es? Sí, lo que sea, hombre. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos trabajando amigo, tomando un premio. Sí, hemos hecho la mayoría de los planos y creo que vamos literalmente Haciendo como bandidos en esto. ¿Te hablaste con Lester? Sí, sí, le llamé a él. Aparentemente está en el hospital con su vagina y con alguna cosa. Es una enfermedad. 20% seguro. No, eso no es como trabajamos. Bueno, perdonme, pero eso es como vamos a trabajar esta vez, ¿vale? Lo hacemos de mi camino, porque como me recuerdo la última vez cuando lo hicimos de tu camino, todos nos fuimos, tú nos casas, se convirtió, se convirtió, se convirtió en un toad y Brad terminó en una puta prison. Sí, y Lester nos dijo no hacer ese trabajo, pero lo hicimos de todas formas. Y Lester singe es bastante bueno, hombre. Pero tú despegaste la mierda, ¿vale? Y tú, Michael, a mí, ¿vale? Así que esta vez, hacemos cosas de mi camino. Sí, y ¿qué es después de esto? Después de esto, pensamos sobre cosas. ¿Qué es el plan? Simple. Será fácil, me da miedo, ¿eh? Pero bueno. Serás el vigía con el Franco. Tú abordarás el carguero y yo me encargaré del tesoro con... con el mini submarino, vamos. Yo soy uno de esos amigos. ¿Cuál es la parte fácil, pero? Oh, por... Jeje, ¿cuál es la parte fácil? ¡Ah, mejor! Me gusta eso. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Ahora vamos a hacer dinero, chicas. ¡Brillante! No seas una mierda. Este es mi comando, maestro. ¡Vamos, Junior! ¡Ey, espérate! ¡Pueda a Michael un sueldo, o lo voy a llevar al barco! ¡Ah, pues, perfecto! Trate prisa, necesitamos transporte, ¿no? Hmm... Ni un momento ni nada. ¡A la carga! Jeje, me encanta. Es que este juego es la leche, tío. Los diálogos... Me estoy cayendo un poquito más en los diálogos. Me voy a llevar este coche que he pillado antes. Más que nada porque no quiero estropear mucho el otro. Hmm... Fijaos. ¡Uh! ¡Qué coche tan bonito! No es tan muy estropeado que digamos. ¿Que no? ¿Que no? Ja, ja, ja. Por una parte se parece al de dos caras de Batman, ¿no? Por una parte tofeo y por otra parte más guapo, ¿no? Aunque mi coche no es de los guapos, pero bueno. Hmm... ¿Siguen hablando bien? Voy a conducir esta vez más tranquilo, más calmado. O no, ¿vale? Es decirlo y ya... Y volverse uno loco, pero bueno. ¡Ah! 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 Me he pasado por intentar leerlo. Me cago en panini tronco. Por aquí se puede tirar, sí, pero por aquí es más... Es más corto, ¿no? Decía. Sí, mucho más corto porque no tengo que dar toda la vuelta. Madre mía, que si es más corto. Correcto, o sea, de francotirador. Vamos. Vale, muy bien, Pablo. Perfecto. Vale, una cosita. Vale, una cosita. El coche parece que tiene buena pinta, ¿no? Sí, sí, buena pinta. Buena pinta mis cojones. Vale, ahora ya somos Franklin. Y vamos al punto estratégico para tener un buen ángulo de tiro, ¿no? Así que nada, hay que bajar un poquito hasta aquí. Y mira, madre mía, madre mía, madre mía. Qué buenas vistas. Bueno, 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 madre mía. Ya es medianoche, genial. Qué puto Trevor. De acuerdo, colega. Vale, pues me voy a incorporar un poquito mejor. Oye, hay dos guardias. Son de los malos, ¿verdad? Vale, hay que eliminar a los guardias. Por lo tanto, se podía aumentar, ¿no? ¿Cómo? Vale. ¿Cómo? Usa R. Usa mientras mantienes L2 para acercar. Mientras mantengo. Pero no me acerca. Ahora, vale, vale, vale. Se había quedado como pillado. Vale, una, dos y... Tres. Vale. Muere, chaval. El nota ese... Seguía vivo. Vale, el nota sube. Perfecto. No sé si teníamos puesto el silenciador, pero yo creo que sí. Cuatro ubicaciones para la bomba, o sea... Hay un montón. Vale, 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 vale. Esto me mola mucho. Cambio entre Michael y Franklin. Mientras las cosas... Vale, de momento voy a cambiar... Bueno, pues... Me he puesto con Franklin a disparar a saco a todo el mundo. Y resulta que nos han visto. Así que voy a matar solamente a este. A este también lo he matado, ¿no? Sí. Y a este otro ya no lo mato porque se está dejando. Espérate. Este... Vale, vale. Este es nuestro Franklin. Bien, bien, bien. Vale, cuidadito por aquí. Vale, aquí hay otro. El cual va a pillar... También, antes de nada. Y el otro... Mierda, he fallado. Mierda, he fallado otra vez, Pablo. Ahí está. Ahora sí. Chaval. Qué nervoso. Qué nervoso. Tengo cuatro balas todavía. Falta uno. Vale, aquí está. Mierda, Pablo. En serio, estoy con la puntería del tiempo que hace que no juego también, ¿eh? Pero estoy con la puntería bastante... Bastante manco. Vale, recarga mientras tanto. Y yo me voy pasando a nuestro amigo Michael. El cual está por aquí. Deberíamos ir más en sigilo, la verdad. Y... A ver, a ver, a ver. Que no, que quiero... Ay, buena, compañero. Y ahí tenemos a otro delante. El cual ese sí que me lo podría cargar yo. Pilla. Perfecto. Y... Venga. Buena, chaval. Madre mía. Estaba esperando a ello. Y madre mía, qué crack, ¿eh? Vale, tenemos que ir por dónde. Creo que es esto. El sitio debería ser por aquí. Pero no estoy... Vale, será arriba, ¿no? O algo. O cómo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿hay que subir por aquí? No. Entonces... No tengo ni idea. Vale, voy a intentar cargarme a los demás que haya por aquí. Vale, por allí no veo a nadie. Hay uno arriba, supuestamente. Ahí está. Vale. Que se lo cargue Franklin, supongo, ¿no? ¿Le hemos matado o no lo hemos matado? Lo hemos matado. Vale, perfecto. Digo, ostras, chaval. Ostras, chaval. Estoy yendo yo muy a lo loco también, ¿eh? Vale, tranquilidad. Cuidadito. Cuidadito. Vale, ahí lo tenemos. Pilla. Y ya está. Vale, perfecto. Pues ahora lo único que hay que hacer es ir al punto amarillo. El cual ahora mismo, la verdad, no sé muy bien... No sé muy bien cómo acceder a él, ¿no? La verdad es que no estoy del todo seguro. Es más, me voy a cambiar... A ver, ¿puedo pillar por cierto el arma? Sí, perfecto. Eso nos va a venir bien. Voy a cambiar un... Epa. Coloca una bomba. Vale, es que era una bomba. Vale, Pablo, eres tonto. Vale, ¿en el mástil? O aquí directamente, aquí, ¿no? Vale, genial, genial, genial. Vamos a cambiar a esta arma simplemente para recargar por si pasa algún problema. Eh, ¿ya he recargado o no? No sé si está recargado o no, pero bueno, da igual. A ver, ve a la entrada del... De popa, del barco. Vale, ahí a lo mejor tenemos que poner otra. No, epa. ¿Qué te ha pasado? Es arriba, vale, vale, vale. Es arriba, es arriba. Pues subimos. Tranquilamente. Ya tenemos todo despejado. La verdad es que es bastante sencillito dentro de lo que cabe. Vale, aquí se va a complicar la cosa, ¿eh? Oh, shit. Uh, ¿qué pasa? ¿Vienen refuerzos o algo? ¿Lol? Pilla. Por aquí había alguien más. Mira. Pilla. ¿Alguien más? Sí, por ahí. Whoa. Pilla. Pilla. ¡Eh! Me cago en todo. Pilla, ahora sí. Ven, ven, asómate. Toma. Vale, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No lo veo, eh. Que no los veo. ¡Ostras! Que están aquí, chaval. Que estoy todo ciego. A ver, me pongo nervioso. Muere. Me cago en todo. Venga, venga, venga. Ahí está. Sí, señor. Otro menos. Venga, sal. Sal, amigo. Eh. Mierda. Estaba recargando justo en ese momento. Vale. Otro menos. Y... ¡Ojo, ojo, ojo! Otro menos. Otro. Menos. Ahí está. Y... A ver, a ver, a ver. Vamos a relajarnos un poquete. Mierda. Ahí está. Pillas. Ya está, ¿no? Vale, 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 vale. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Bum! ¡Madre mía! Vale, voy a salir por la planta de arriba. Cuando estén lejos del barco, detónalas. Vale, por la parte de arriba. No lo veo. ¡Uh! Vale, 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 vale. Ahí lo veo, ahí lo veo. Mierda. Ahora sí. Mierda. Mierda. Pilla ya. Vale, perfecto. Lo estamos haciendo un poco mal, la verdad. Más tíos. ¿Dónde? Vale, 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 vale. Lo veo, lo veo. Mierda. Vamos. Ahí está. Y ahí está. Chaval, la puntería mía hoy está muy mal, ¿eh? En la popa del barco más, tío. Me quedan dos de munición. ¿En la popa? ¿A qué te refieres la popa, tío? Vale, aquí en esta parte, ¿no? Uno menos. Y otro menos. Recargamos. Me voy, me... Vale, vale, vale. Corre. Y... Vale, espero que haya sitio en... Puedes volar las cargas. Bien. Están en tu móvil. Vale, vale, vale. En mi móvil. En mi móvil, en mi móvil. Detona. Detonar. ¿Dónde? Contacto. ¿Contacto será, no? Detonar. Aquí está. Sí, señor. Rin, rin. Jejeje. Bueno, tantas no he puesto, en realidad, ¿no? O la ha puesto ya solo Michael. Adiós al bote. Madre mía. Vaya locura. Espero que a Michael no le ocurra nada. O sea... Hombre, no creo porque todavía la historia está bastante bien. Otra vez en esa agua apestosa. Genial. Vamos a ver qué pasa aquí. Vale, usa el sonar para localizar el dispositivo entre los restos del barco. Vale, genial. El sonar. El tipo se va volviendo más... Más loca. Vale, pero que él... Debería estar acercándome. Sí, yo creo que también debería estar acercándome. Es más a la izquierda, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, por aquí es. Por aquí. Míralo, míralo. Vale, a ver... Qué guapada, tío. Vale, va a ser debajo del barco seguramente. ¿O no? Vale, míralo, míralo, míralo. Ahí está el submarino. No, el submarino no. Lo que necesitamos, ¿no? Lo que queremos robar. Y aquí está nuestro amigo Trevor. Tan tranquilo. Sin cambiarse de ropa. Claro que sí. Que va a ir a pillar, pues... Lo que... Hemos venido a robar, ¿no? Mantén... Vale, sí, eso ya lo sé. Madre mía, está increíble. Como veis, puedo apagar las luces y encenderlas. Lo cual está muy bien. También es verdad. Estoy justo al lado. Está cagadito, ¿eh? Jeh. En furia impotente. Vale, acerca del mínimo submarino. Habrá que bajar un poquete. No, estoy subiendo, mierda. Estoy subiendo. Con la X bajar, vale. Eso que me lo han dicho ya anteriormente y ahora también lo han dicho. Pero bueno. Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué? Mira, míralo, míralo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos. Solo tienes que acercarte. Ya me ha acercado. ¿Ya está? Genial. Vale, 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 perfecto. ¿Estás en el muelle? ¿Qué? ¿Qué? Es lo que siempre caes tú. ¿Qué? ¿Qué? está sí señor ahí está ahí está y ya llegamos ya llegamos madre mía chaval yo aquí voy para submarinista o para controlador de submarinos también en fin estamos ya ahí al lado 0 metros dice así que venga vámonos 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 lo de 0 metros que no lo entiendo porque no sé si es la distancia a la que estamos que no porque tienen que ser 6 metros o algo pero bueno en fin nos sacaran ahora con la grúa fijaos en el cielo que mal no me gusta no me gusta las nubes como estaban ahí puestas pero bueno el tremor como loco mira 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 wow lester wow podéis tocarle la nariz y todo lo que queráis pero se le ve parte del culo wow wow holy fuck Lester Crest holding on and looking good huh you have any idea what you did here yeah I pulled the score what are you jealous because you didn't get your 20% that thing doesn't matter that we will all end up on every watch list in the entire planet watch list so fucking watch so they don't watch they kill idiot we'll all be dead within a week think listen take the truck take a guy do what you gotta do Trevor all loaded up Trevor great 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 fucking now great 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 y tanto tío y tanto me cago en 10 subversivo subversivo bueno ahí tenéis un trofeo y de que no lo he jugado en la vida me cago en panini tío me cago en panini ojo botín 20 mil 20 no sé si son 20 millones o 20 mil si son 20 millones precio de venta no válido 20 millones perfecto parte 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 tiro a la cabeza 6 de 12 porque soy un maldito manco y porque es que no sé qué le pasa a esto que me cuesta bastante rotar los los joysticks pero bueno en fin bastante desastroso pero lo que hay la verdad que ha estado bastante chulo y bueno pues lo vamos a dejar aquí yo creo que ha estado bien de todas formas pero hay agridulce no agridulce agrio porque no lo hemos conseguido finalmente no no hemos llevado el dinerito y lo vamos a tener que devolver bueno ya se ya lo han cargado y demás con el submarino este tío que está haciendo con el submarino en serio vaya personaje el submarino seguramente no lo quedaremos pero lo otro creo que no lo otro creo que no no lo otro lo estamos ya devolviendo lo está devolviendo nuestro amigo Lester y el otro y floyd no así que bueno espero que os haya gustado como siempre y ahora sí hasta más ver adiós 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 adiós